hola qué tal bienvenidas a mi canal hoy vamos a preparar un mole cremosito es una receta de unas amigas gracias a Lolita y a Pili y a doña Lola por permitirme compartir esta receta ojalá la preparen ojalá les guste y bienvenidos a mi canal ojalá que les guste el contenido y compartan comenzamos tengo un cohete de res lo voy a rebanar no tan delgado para ponerlo a coser yo en este caso lo voy a poner en la olla express si ustedes no tienen en una olla cualquiera es una receta súper fácil pero muy rica la verdad por eso les pedí poderla compartir ya que ellas son las que son dueñas de la receta pero eso es la cocina compartir no quedarse uno con con las recetas y el chiste que la gente conozca diferentes formas de preparar el con los mismos ingredientes pero con un resultado distinto lo voy a a poner unos 25 o 30 minutos en la olla express ya que se mueva la válvula entonces agrego a nuestra olla aquí tengo más agua caliente yo ya tenía tantita le pongo más recordando al nivel que no no nos pasemos mucho la olla express tiene un límite salamos el gusto vamos a poner unas pimientas gordas vamos a poner unas pimientas gordas un trozo de cebolla y un diente de agua y tapamos ya que lo tengo cerrado pongo la válvula y el tiempo lo comenzamos a contar cuando ya la válvula comience a sonar ahora los chiles pobres los voy a poner a azar en este caso no están muy grandes tengo 6 chiles pero si están grandes pues consideren un poquito menos estoy revisando los chiles les falta cualquier cosita recuerden que los tenemos siempre a temperatura máxima y en hornear para poder usarlos y pelarlos y desganarlos lo más fácil posible esta es una de las formas más fáciles de de azar los chiles y no complicárselo ya los tenemos listos los ponemos en una bolsa a que es una para poderlos pelar este platillo es demasiado fácil rápido y delicioso no se les olvide suscribirse compartir darle like y activar las notificaciones ya tenemos los chiles listos para poder pelar ya los pusimos un rato en la mosquita entonces haciéndolos asi en el horno es demasiado fácil y nada complicado y no nos entretenemos tanto en la cocina vamos a cortar esto lo abro le quito las semillas y vamos colocándolos en el licuador asi con todos los chiles o con los que ocupen con los que sean necesarios tal vez este a la hora de calcular uno cuantos ocuparía es posible que que uno decida que que fueron demasiados y y no y no los ocupemos todos en ese caso no los vayan a pelar los guardan asi con toda la la cascara en el refri ya frios este ya que se hayan enfriado tapaditos y les sirve les duran bastante tiempo por si los vuelven a ocupar chiles eso es lo bonito de la cocina con los mismos ingredientes hacemos algo distinto y nos queda un resultado diferente y delicioso ya tenemos listos los chiles le agrego dos cucharadas de consomé eso es de de mi de mi parte ellas no lo hacen asi es con pura sal pero ya saben que ellos todo salen con consomé le agrego leche la leche evaporada la leche evaporada arricuamos ahora vamos a encender esta cazuela voy a ocupar harina ahora vamos a encender esta cazuela voy a ocupar harina en esta cazuela voy a ocupar harina y Vamos a ocupar aceite y lo que vamos a hacer es agarrar un poquito la harina para después Vamos a agregarle el mole y con eso le vamos a dar el espesor que ocupemos, vamos a ocupar agua también si nos queda espeso esa base de agua es lo que vamos a nosotros decidir que consistencia queremos, ya sea más líquida o más espesa, eso ya es al gusto de cada quien. Yo lo voy a acompañar con arroz blanco pero ustedes pueden hacer con arroz blanco, con arroz rojo o simplemente solo. Entonces ya que este caliente vamos a comenzar con el harina, voy a agregar unas dos cucharadas, voy a ponerle otra más y comenzamos a mezclar. Vamos a intentar después que no nos queden grumos agregando poco a poco la mezcla para que no queden bolitas de harina, ahorita estamos intentando coser la harina. Si en ese proceso se quieren ayudar con un batidor de globo, perfecto. En caso de que te quedara algún grumo, también pasarlo a la licuadora y después colarlo, solucionas el problema. En la cocina no hay problemas, en la cocina hay soluciones como dicen algunos chefs. Vamos en este proceso de cocer la harina, parecido a una salsa bechamel pero con puro aceite, pero aquí en este caso no lleva mantequilla. Una salsa bechamel poblana, verdad. Ojalá lo intenten, lo preparen, queda, queda muy rico. Bueno, a mi, a mi si no, me encanta. Vamos a ir agregando poco a poco la mezcla que licuamos, para lograr deshacer lo más que podamos, los grumos de vino. Se fijan, ya la tengo hirviendo aquí, o sea, ya cocida, ya está. Vamos agregando poco a poco. Lo voy a bajar, voy a poner más control del cuadro. Agregó también agua, para ayudar. No se nos espese tanto. Se viene agregando. Voy a subir un poco la temperatura. Para que se caliente de nuevo. Vuelvo a agregar agua. Mi agua para acelerar el proceso la tengo caliente. Sigo agregando. Tengo el resto. Ahora lo tengo a fuego máximo. Sigo agregando. Tengo el resto. Me Empago la licuadora. y seguimos mezclando vuelvo lo mismo, se les quedan grumos, la licuando al final ahorita voy a dejar de, no voy a dejar de mover, si al final veo que tengo grumos, la paso a la licuadora y ustedes pueden hacerlo mezclar ahora vamos a sazonar con pimienta, corrigen el, la sal en este momento y yo creo que el mío, si no terminan de desbaratarse, si lo voy a pasar tantito a la licuadora voy a pasar a la licuadora para desbaratar grumos en este caso no me va a caber en un solo vaso de licuadora, entonces lo que voy a hacer es pasar al otro, yo tengo dos licuadoras, al otro vaso de licuadora para completar el proceso vamos a probar y ¡Gracias! 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 Entonces, esto que ya lo tengo listo lo regreso a la olla Recuerde que cuando enfría se hace más espeso entonces hay que tratar de dejarlo no tan espeso Pon agua lo agrego lo agrego lo jugamos de nuevo lo agrego y este mole ya nada más que lleva un poquito más y quedó listo y ya tenemos lista la carne servimos lo agrego lo agregamos con arroz con nuestro delicioso y con nuestro delicioso y y y y ¡Gracias!